Llorando en la noche, cantando sin ti Recuerdo momentos que añoro vivir Me pagan tus manos, tu paso al andar No encuentro el camino, siento que no estás No quiero que el mundo nos separe más Jura que a mi lado siempre vas a estar No quiero el destino ni verte marcar Tan solo te pido que mires atrás Llorando en la noche, cantando sin ti Recuerdo momentos tan lejos de ti Si vienes conmigo el tiempo durará Las piedras heridas que nos hizo andar Te encuentro perdido, sin sentido estás Tan solo te pido que mires atrás Di que conmigo de nuevo reirás Di que en tu pecho aún puedo llorar No es tan difícil volver a soñar Rompe ese muro que un día nos ojo alejar Volvamos a sitios lejanos que en tiempos pasados Vivimos los dos Vayamos en busca del lago porque aún no se cae Dejemos orgullos mundanos Sabes que arrimado siempre estaré yo Y luchemos juntos contra el tiempo que nos separó Vuelvemos juntos Conmigo de nuevo reirás Que tensores carejватó Rápidos ¡Vas mangos sin ti Tu cosas T habrías Guadalupe Di que conmigo de nuevo reirás Di que en tu pecho aún puedo llorar No es tan difícil volver a soñar Rompe ese muro que un día nos habo alejar Volvamos a sitios lejanos que en tiempos pasados vivimos los dos Vayamos en busca del lago porque aún no se cae Llorando en la noche, cantando sin ti Recuerdo momentos que añoran vivir No quiero que el mundo nos separe más Juro que a mi lado siempre vas a estar No quiero el destino ni verte marchar Tan solo te pido que mires a ti Río si tú eres feliz Lloro si triste es tu fin Sangro si sangro por ti Vamos amigo hacia ti Río si te pido que mires a ti Río si te pido que mires a ti Río si te pido que mires a ti